Muy buenas amigas del canal, el boicot a Sonsol y Sonega sigue y continúa con fuerza por parte de la Marea Azul y simplemente personas que no quieren ver a los carrasquistas como Pilar Vidal, Paloma García, Pelayo y otros personajazos, ¿no? Muy cuestionables, vamos a ver aquí las pruebas. Aquí una ansoria le pone, sois el programa menos visto por la tarde de Antena 3 y habéis bajado de Yare, ¿sabes por qué? Pilar Vidal, ¿no? Colaboradora que han metido y Nacho Ey, que ahora vamos a hablar de este muchacho, amigo de Rocío Carrasco y esta palabra a veces la usamos muy a la ligera pero en este caso calza perfecto, cómplice, cómplice de Rocío Carrasco para destruirle la vida a Rocío Flores. Muchos carrasquistas el otro día se enfadaron cuando Rocío Flores dijo en directo, porque esto lo dijo en YouTube, en uno de los videos más virales de las últimas semanas mi madre me ha destrozado la vida y en parte este hombre es responsable de esas palabras que dijo Rocío Flores me ha destrozado la vida porque este hombre, en complicidad con Rocío Carrasco, filtraron a la prensa la sentencia judicial de Rocío Carrasco cuando era menor. Recordad que los menores, aquí en España, y se los dice un extranjero que se tuvo que leer la ley pertinente, son inmunes, no se puede publicar la sentencia de un menor de edad y estas personas que acabamos de ver, Rocío Carrasco y Nacho Gay, lo han hecho, lo han hecho. Amar es para siempre, lidera, pecado original y ahora son soles, tercera opción de la tarde, por lo cual la audiencia no está para nada contenta con estos fichajes porque recordad que el programa de son soles era como una especie de escaparate, no a Sálvame, yo vi el primer programa, me encantó realmente pero si van a fichar por Pilar Vidal y Paloma García, Pelayo no y el apagón es total como podemos saber aquí, otra usuaria que se suma al apagón y finalmente, no, aquí está la imagen de las que quería hablarles, apagón, fichar a Nacho Gay, responsable de publicar la sentencia de una menor provocando su señalamiento público, es delito y asqueroso, firmado por La Marea Azul, son soles, está recogiendo toda la mura de Telecinco se dará cuenta cuando le baje la audiencia, Rosito no tienes sentimiento de marde, yo me revelo 11, no, y aquí podemos ver también aquí el debate acalorado, debate sin ningún lugar a dudas y realmente la gente le dice no a sus soles con estos colaboradores hay colaboradores muy buenos, muy buenos, pero hay otros que para mí dejan muchísimo que desear dejándole acá los comentarios qué pensáis de todo esto, porque el tema de Bertín y otras actualidades nacionales están opacando un poco esta operación que se viene montando desde hace algunos días en las redes sociales y yo realmente aliento a todos a que bajo el hashtag yo me revelo y el día pertinente, por ejemplo hoy estamos a punto de entrar ya a 15 de julio, que sería yo me revelo 15L, no, 15J, perdón publicar su rechazo a son soles o a la causa que queráis, no, por supuesto, porque a mí no me está gustando nada esto que está pasando en Antena 3 de fichar colaboradores de Telecinco, porque no sé más que por algo Telecinco se está hundiendo, por algo se acabó Sálvame y por algo en este momento está transcurriendo el último Sálvame Deluxe de la historia, ustedes no pueden traer a esas personas porque va a pasar exactamente lo mismo pero bueno, son cuestiones que deberán redimir, recordad que Telecinco se dio cuenta bastante tarde cuando la audiencia ya les estaba dando la espalda, así que veremos qué es lo que ocurre con esto y un bizcocho, nos vemos en la siguiente, no olvidad suscribiros porque hoy somos un canal mucho más pequeñito que Periodismo Azul y nos vemos en la siguiente noticia, hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!